Esta forma, con todo el lío que ha formado con los paparazzi, eso le deseamos lo mejor. Claro que sí, sobre todo para ser mamá. Después de haberse decidido a ser madre, la actriz Livia Brito ha intentado por todos los medios posibles lograr su sueño de tener un bebé. Sin embargo, ese deseo no se le ha concedido hasta el momento. Tengo un problema médico que se llama endometriosis. Entonces es una cuestión que tengo que llevar tratamiento para poder embarazarme. La cubana, quien ya tiene 36 años, está clara que los años no le esperan. Y es por ello que actualmente está en tratamiento médico por la endometriosis, misma que le ha retrasado la maternidad. Pues sí, pero es hereditario, ya es algo de mi hermana, mi mamá, de mis abuelitas. Pero así como ella se encuentra con la dificultad de cumplir su sueño, también recomienda a las mujeres tomar en cuenta un plan B para no quedarse con las ganas de llevar un embarazo. Por eso le digo a las mujeres que si se pueden congelar sus óvulos, que lo hagan y mientras más jóvenes estén, mejor, muchos tratamientos y muchas cosas que yo no sabía ni que existían. Libia actualmente vive feliz junto a su nuevo novio, Mariano Martínez, con quien se comprometió en 2022 y a quien ve como el candidato perfecto para procrear a su bebé. Y aunque no lo fuese, en varias oportunidades se ha dejado saber a la prensa que no necesita de un hombre para poder tener hijos. Sin embargo, ya cambió el panorama y ahora andan con la esperanza de que la cigüeña los visite. Aunque en el caso que su cuerpo no se lo permita, aseguró que buscará otras opciones. Sí, si no se da, bueno, pues se va a adoptar. Raúl, y claro, yo creo que hay que tratar, tratar y tratar. Si al final no se ve, pues bueno, logrará, me imagino que adoptar. Pero sin duda que no quiso ni comentar sobre esta dificultad que atraviesa la actriz o el conductor Raúl de Molina. Ahora, de esta forma, con todo el lío que ha formado con los papás, ya se realizamos lo mejor. Sin olvidarse de las rencillas que tiene con Brito, el conductor sorprende a todos en el set y en especial a Lili Estefan, quien no comprende su actitud. Por cierto, si creías haberlo visto todo, antes de irme te invito a que te enteres cómo la trapera Casu alborotó las redes sociales al treparse encima de Nodal. No te lo puedes perder porque no dejo nada a la imaginación. Aquí te lo dejo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!